Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, hoy les traigo el paso a paso de esta hermosa cartera o bolsito que está muy lindo vean este punto, además que utilicé dos colores, ustedes van a poder usar cualquier color que ustedes quieran y la cantidad de colores que ustedes prefieran la verdad que está bastante fácil de hacer, este punto se forma de puntos básicos así que los invito a ver el paso a paso y si esta carterita les gusta recuerden regalarme un like vamos entonces con los materiales que vamos a necesitar yo voy a estar tejiendo mi bolsito o cartera con estos dos colores esta es lana de microfibra, vean es de la marca Silvia, este es su nombre y acá nos dice que viene para un gancho de 3.75 milímetros yo lo voy a estar tejiendo con un gancho de 4 milímetros me parece que le queda muy bien para bolsitos, ya que el punto me queda apretadito y vamos a estar utilizando también una cinta métrica, una agujita estos dos aritos, yo los voy a utilizar para el asa de mi cartera un botoncito y por supuesto una tijera iniciamos con un nudito deslizado giramos, apretamos acá nuestro nudito y vamos a tejer cadenitas de esta manera hasta que tengamos 9 cadenitas ya tenemos acá 9 cadenitas entonces vamos a saltar la cadenita número 9 nos vamos a la que sigue y allí vamos a tejer punto bajo siguiente cadena punto bajo y así vamos a ir por toda la cadenita haciendo un punto bajo en cada espacio deberíamos tener un total de 8 puntos bajos llegamos acá al final tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntitos bajos vamos a hacer una cadena giramos esta cadenita nos va a contar como un punto bajo así que va a ser el primero vamos a saltar al segundo espacio colocamos ahí nuestro gancho y hacemos punto bajo un punto bajo en cada espacio ok, vamos a ir tejiendo de esta manera y al final contando la cadenita de inicio deberíamos tener de igual manera que la vuelta anterior 8 puntos bajos tenemos entonces vuelta número 2 ahora para la que sigue una cadenita giramos recuerden que la cadenita nos cuenta como el primer punto nos vamos al que sigue y allí hacemos punto bajo siguiente espacio un punto bajo deberíamos tener en cada vuelta 8 puntos bajos contando la cadenita del inicio ok, entonces acá donde está la cadenita de inicio de la vuelta anterior ven que se forma un pequeño arito en este espacio allí es donde vamos a tejer nuestro último punto bajo y entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia vuelta tras vuelta hasta alcanzar la medida de largo de 18 a 20 centímetros o 26 vueltas muy bien, ya tenemos acá los 18 centímetros 26 vueltas tuve que realizar este va a ser el ancho que va a tener nuestro bolsito pero si ustedes quieren su bolsito más grande acá es donde vamos a modificar el patrón vamos a agregar algunas vueltas quizá 20, 22, 26 centímetros dependiendo de qué tan grande quieren ustedes que quede su bolso entonces cuando ya tenemos la basecita para el bolsito vamos a tejer un borde una vuelta de puntos bajos alrededor de toda nuestra pieza entonces comenzamos acá en este espacio que tenemos aquí ya vamos a acercar un poquito colocamos acá nuestro gancho hacemos un punto bajo y ahora vamos a ir tejiendo un punto bajo por cada una de las filas que hicimos ya dimos toda la vuelta llegamos acá al primer punto que hicimos en la parte de acá del bordecito vamos a hacer un punto deslizado ahí en el primer punto bajo y así cerramos nuestra vuelta vamos a hacer una cadenita y vamos a comenzar a tejer puntos medios altos esta primera vuelta de puntos medios altos la vamos a hacer como tejiendo en relieve por la parte de atrás vamos a iniciar con el primer punto bajo que está acá vamos a colocar nuestro gancho de esta manera por abajo ok que nos quede el relieve de esta manera por atrás de nuestro ganchillo sacamos con mucho cuidado y allí vamos a tejer nuestro primer punto medio alto lazada vamos a ir al siguiente punto también lo vamos a tomar en relieve por la parte de atrás así que colocamos el gancho acá sacamos por acá y allí hacemos nuestro punto medio alto lazada vamos al siguiente punto vean por donde estoy pasando mi ganchillo saco por acá luego por acá que me quede el punto por acá atrás sacamos tenemos nuestros tres aritos y ahora hacemos el punto medio alto entonces de esta manera vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta por toda la parte de acá giramos hasta llegar acá al inicio ok ya dimos toda la vuelta miren como va quedando nuestra base vamos a cerrar acá en el primer punto haciendo un punto deslizado vamos a tejer dos cadenitas tomamos lazada vamos a saltar este primer punto este primer espacio que fue donde cerramos nuestra vuelta nos vamos al punto que sigue vamos a colocar allí nuestro gancho sacamos pasamos por dos aritos una lazada en el mismo espacio vamos a colocar nuestro gancho sacamos por dos aritos una lazada y en el mismo espacio vamos a hacer un tercer punto alto sin terminar sacamos por dos aritos entonces vamos a quedar con cuatro aritos en el ganchillo vamos a pasar por todos los aritos y luego hacemos una cadenita ahora vamos a saltar un espacio y en el espacio que sigue repetimos el mismo punto tres puntos altos juntos pasamos por los dos primeros aritos de nuevo de nuevo en el mismo espacio dos y tres tenemos cuatro aritos cerramos pasando por todos los aritos y luego una cadenita ok entonces repetimos saltando un punto en el que sigue volvemos a hacer tres puntos juntos uno dos y tres una lazada cerramos pasando por todos los aritos y luego una cadenita saltamos un punto y en el que sigue repetimos uno dos tres cerramos pasando por todos los aritos y una cadenita vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia toda la vuelta hasta llegar acá bien ya terminamos con toda esta vuelta vean como nos va quedando el punto nos debería quedar acá un puntito ese lo vamos a saltar y vamos a ir directamente a cerrar nuestra vuelta acá en este espacio este arito que se formó acá arribita hacemos la cadenita de separación en el último punto al igual que en el resto colocamos acá y cerramos con punto deslizado ahora vamos a iniciar con dos cadenitas con dos cadenitas y a partir de acá estas dos cadenitas nos van a contar como uno de estos puntitos vean acá en el mismo espacio vamos a tejer el segundo punto sin terminar y en el mismo espacio tercero contando las dos cadenitas como parte del primer punto entonces cerramos pasando por los tres aritos una cadenita y listo vamos a saltar directamente al siguiente punto vamos a tejer la misma secuencia de tres puntos juntos pero en estos espacios ok estos aritos que tenemos acá que se forman cuando cerramos el punto colocamos allí nuestro gancho en este espacio y comenzamos uno dos tres una lazada pasamos por todos los aritos y una cadenita vean así nos va a quedar el punto entonces vamos a ir al siguiente en este espacio que está acá ahí tejemos la misma secuencia cerramos no olvidemos la cadenita y nos vamos al punto que sigue en el espacio que está acá al ladito seguimos repitiendo la misma secuencia de tres puntos juntos dos y tres cerramos y hacemos la cadenita vean que está súper fácil de trabajar este punto nos vamos al siguiente espacio entonces esta segunda vuelta es la que vamos a continuar repitiendo vuelta tras vuelta hasta que alcancemos la medida de altura que queremos que tenga nuestro bolsito bien como pueden ver yo tengo la medida de altura hice un cambio de color a la mitad para que me quedara de dos colores les voy a dar las medidas que tiene hasta ahora mi bolsito de ancho tiene 24 centímetros y de largo contando desde acá desde la base tenemos 23 centímetros ahora vamos a hacer acá una última vueltita de puntos bajos lo vamos a hacer de la siguiente manera yo acá cerré ya mi vuelta con un punto deslizado en el primer punto entonces hacemos una cadenita y vamos a tejer un punto bajo en este espacio este espacio es el que se forma cuando tejemos la cadenita después de cada punto tejemos allí un punto bajo ahora donde normalmente estábamos tejiendo estos grupitos de puntos en el espacio de acá ahora donde está la cadenita que hacemos después de cada punto en este espacio donde está la cadenita entonces tejiendo de esta manera vamos a hacer una vuelta de puntos bajos un punto en cada uno de los espacios que les estoy mostrando hasta que lleguemos acá al final ok ya dimos toda la vuelta terminamos acá vamos a cerrar en el primer punto bajo haciendo un puntito deslizado lo apretamos bien y ahora vamos a alar un trozo de nuestra lana ok un pedacito que sea suficiente miren yo voy a utilizar estos aritos para colocar en los dos extremos y de ahí va a partir lo que sería la bandita o la tira de mi cartera esto es totalmente opcional si ustedes no le quieren colocar este arito ya más adelante les voy a explicar cómo vamos a tejer la bandita y simplemente la cosen acá directamente en los dos extremos entonces vamos a dejar un trocito de lana para coser este arito en la parte de acá ok después de sacar por completo nos vamos a ubicar en ese punto bajo en el de al ladito de donde cerramos para pasar nuestra lana hacia el lado revés que nos quede bien apretadito para que no se vaya a notar mucho el cierre en la parte de acá entonces para coser los aritos vamos a colocar acá una agujita de lana y es importante que calculemos muy bien en qué parte vamos a colocar los aritos para que nos quede bien derecho podemos colocarlo por acá y simplemente vamos a pasar por acá y por acá vamos a dar varias vueltas haciendo esta misma puntada que nos quede bien apretadito y la Gracias por ver el video Ok, entonces ya quedó mi arito bien cosido Pueden ver que está bastante apretadito Entonces acá antes de cortar vamos a hacer un nudito Vamos a esconder nuestra lana antes de cortar Vamos a esconder nuestra lana antes de cortar Que nos quede bien escondida y bien apretadita nuestra lana Y luego cortamos Entonces ahora vamos a ir al otro extremo Y de la misma manera vamos a coser el arito de este lado Calculando que nos quede derechito para que se vea súper bien Bien, ya tenemos listos estos dos aritos Vamos a dejar el bolso a un lado por un momentito Y vamos a tejer ahora la parte de la bandita de nuestra cartera Para eso vamos a hacer un nudito deslizado Y vamos a tejer cuatro cadenitas Ok, tenemos cuatro cadenitas Vamos a saltar la última Una lazada Y en la segunda vamos a tejer un punto medio alto Lazada, vamos a la siguiente cadena Y tejemos otro punto medio alto Y por último En la cadenita que nos queda Un punto medio alto Vamos a tener tres puntitos medios altos Ya que la cadenita no nos va a contar Entonces Hacemos una cadena Giramos Y vamos a tejer Punto medio alto en el primer espacio Lazada, punto medio alto en el siguiente espacio Lazada y punto medio alto en el último espacio En cada vuelta vamos a tener Tres puntos medios altos Más la cadenita que no nos va a contar Entonces Hacemos acá en el primer espacio Uno Dos Y tres puntos medios altos Vamos a continuar Repitiendo esta misma secuencia Hasta que tengamos la medida Para nuestra bandita En mi caso voy a tejer Hasta alcanzar 60 centímetros Porque quiero que el bolsito me quede Para usar en el hombro Bien, ya yo tengo acá mi bandita con 60 centímetros Como les dije Este es para usar en el hombro Pero si ustedes quieren su bolso tipo bandolero Pueden hacer 70 centímetros U 80 para niñas 90 o 100 centímetros para adolescentes Y entre 110 y 120 centímetros para adultos Entonces ya que tenemos lista nuestra bandita Acá vamos a hacer una cadenita Acá vamos a dejar un trocito de lana Para coser nuestra bandita Vamos a colocar una agujita de lana Por acá Y como les dije Si ustedes no le van a colocar los aritos Entonces lo van a coser De este lado Directamente acá al bolso Por la parte de adentro Y de este lado Del otro extremo Entonces para coser con los aritos Vamos a colocar Nuestra bandita De esta manera En uno de los aros Que nos quede bien apretadita Por acá Y entonces vamos a comenzar a coser Con nuestra agujita de lana Y entonces vamos a comenzar a coser Y entonces vamos a comenzar a coser ok, entonces después que tenemos bien cosida esta parte de la bandita vamos a hacer el respectivo nudito para que no se nos vaya a soltar escondemos un trozo de nuestra lana entre el tejido para finalizar cortando nuestra lana ahora entonces nos vamos a ir al otro extremo verificamos que nuestra bandita esté del lado derecho la vamos a colocar por acá de la misma manera vamos a coser por la partecita de acá adentro tal como hicimos de este lado ok, entonces ya tenemos lista la bandita de nuestro bolso ahora yo tengo este brochecito que es con imán me preguntaron que donde lo conseguí lo pueden encontrar en cualquier mercería un sitio donde venden cosas de costura, de tejidos donde yo lo compré venden cierres, botones, lanas, etcétera entonces simplemente vamos a colocar este botoncito por acá por la parte de adentro de esta manera para que nos quede cerradito nuestro bolso acá en el centro ok, ya yo he pegado acá mi botoncito vean cómo queda en la parte de acá y así entonces terminamos el paso a paso de este hermoso bolso o cartera espero que les haya gustado no olvides regalarme un like y compartir este video y recuerda que cualquier duda que ustedes tengan acerca del tutorial me lo pueden dejar en los comentarios yo con mucho gusto les voy a estar respondiendo si es primera vez que estás por acá te invito a que te suscribas actives la campanita para que así puedas disfrutar de todos mis videos tutoriales hasta luego los espero en un próximo video de lanitas y colores